bienvenido gente a un nuevo vídeo pues acá andamos con el compa superman 866 compa contra este que teca el río 280 millones tiene un equipo de cada humble placard talón navaja viral tambor dos copa ambrosíaca y andamos también acá con fibros confí que en anteriores vídeos pues se había quemado a este el taiwán que tenía y no colocó ser el bit wet tenía 14 millones de tropas y acá con el delante con un rally de rango gente bueno ya dicho esto bro hay que calcular el tiempo porque van a salir los rallies rápidamente bro en un minuto 22 y este sale en hay que estar hay que estar pendiente con patente y un segundo vamos a grabar este primero no sé si se movió este wey no se ha movido y aguantar los son ingleses de los ingleses a la madre carnal en el rally con armadura una astralita perros perrucos con brazos y si ese como uno con ese buena 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 a ver hijo de perra capturados y valiendo ver se acabó el kbk carnal y acabó el kbk a ver si lo liberan o algo y si el que sigue en ex hijo de puta wey no cree que le hagan rally el superman y creo vamos a a ver los reales de eso saben la verdad bebe 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 uy que madazo punpa ver que no le hizo nada de daño wey El otro 21 millones Necesito cura Me llevo La chingada Me llevo La chingada Me llevo Estarán varias cuentas Y el otro Se movió 21 millones Tenía abrazar Razominio Perforación Falange de infantería Juego divino Le envió Escudo fringido Y la distancia Y si lo posible Le llenojo al ángel Una trampa Trampa mechada Completa Yo refuerzo Que tiene una muralla No está bien Esta trampa Creo que Ando por aquí O ya escudo Al lado No se movió Se movió El reino Mejor Algo anda con Superman ¿Qué pasó? No se movió No, no, Mкон Quiero ver algo Madre de agua 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 ruso ratones compa a ver, a ver, a ver si sale, vamos a ver como chinga la nalguita uuuuuh, te activo el gpr al rango con la verdad que te gusta el video, ya sabes, atlas, suscríbete, otro video, adiós gente, ánimo